Vamos a poner más equipos de trabajadores municipales durante más tiempo para garantizar que el servicio recupera la calidad que tiene que tener el mantenimiento de nuestras zonas de playa. En tanto, reforzamos ese trabajo con los nuevos contratos de mantenimiento. De momento, reforzamos los equipos en primer lugar este fin de semana en las playas de la zona del sur del Mar Menor y ampliaremos ese trabajo a las playas de la zona oeste. ¡Gracias!